Bueno, cuando dentro de quirófano, en la consola de quirófano, el cirujano indique que se le administre algún tipo de medicación al paciente, deberemos proceder de la siguiente manera. Imaginemos que el cirujano ha indicado que se le administre endogramos de cefasolina. Lo primero que tendríamos que hacer es seleccionar al cirujano que lo ha indicado. Ya lo tenemos seleccionado. A continuación, haríamos clic en medicación. Buscaríamos la medicación que ha indicado, que en este caso sería cefasolina de 2 gramos. Al seleccionarla, nos avisa de que el medicamento tiene un suelo asociado y que si deseamos utilizarlo decimos que sí. Y lo primero que tenemos que indicar es la unidad de administrar, en este caso 1. Podemos indicar la prescripción o en miligramos o en unidades. Y haremos clic en más. A continuación, nos indica que estos 2 gramos de cefasolina van disueltos en un suero de 50 mililitros. La vía de administración es discontinua en gravedad. La cantidad en mililitros no la pide ahora mismo, decimos que 50. Y lo siguiente que nos pide son los mililitros ahora. Hacemos clic en la prescripción. Indicamos los mililitros ahora a los que va esta medicación. En este caso ponemos 100. Y cuando lo tengamos terminado, lo único que tenemos que hacer es pasarlo a la derecha haciendo clic en más. Ya nos queda aquí, que le vamos a administrar en 50 mililitros de suero, 2 gramos de cefasolina. Y hacemos clic en aceptar. A continuación, si entráramos en las constantes del paciente, podemos ver que ya está esa medicación puesta. Gracias. Gracias.